La lengua de la mariposa Si el maíz y el dedo me incidió a mutar la azúcar, ¿a qué sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa. Y entonces todos teníamos envidia de la mariposa. ¡Qué maravilla! Ir por el mundo volando con esos trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas, con barriles llenos de espalda. Rodríguez, Rodríguez, muéstrame sus opciones. ¿Solo esto tiene? Sí. ¿Usted viene a clase solo a hacer dibujitos? ¿Y a parar de tiempo con idioteces? ¿Por qué no se preocupa por aprender? Su imaginación es como una enredadera. Crece, crece y no tiene para nada. ¿Me va a escuchar ahora? Sí. Bueno, así me va a entender mejor. Victoria. Victoria. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? La tele. ¿Sí? Qué lindo que dibujás. Dos. Tendrías que ir al taller de expresión. ¿Cuándo es? Los viernes, después de clases. ¿No? Estaría bueno que vayas. Bueno, voy a ir. Dale, pregunta bien y anda. Y ahora, présten atención, por favor. Sí. Yo quería mucho que no esté. Al principio mis padres no conocían creerlo. Quiero decir que no puedan entender tu coño. Se quería mucho que mi maestro seria. Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Qué lindo que te estás quedando Gracias Estoy muy contenta La verdad que te felicito Muchísimas gracias Te dije que esto te iba a hacer bien Sí Me gusta Ramón, me hagas un pincel Toma, necesito el cálculo Te los dejo, así siguen pintando Sí, gracias Chau Vamos a ver Sos Si Está listo Más Gracias por ver el video.